El club de fútbol Torreblanca Junior viajará el 26 de agosto a Estados Unidos al Campeonato Internacional de Fútbol Novena Copa Independencia. En reunión realizada en el Auditorio Municipal, presentaron a los niños integrantes de la delegación peruana. Gracias a las amistades de futbolistas peruanos que están allá por Chester y se ha dado esta oportunidad. Espero yo seguir manteniendo un grupo de niños en los diferentes años que faltan para seguir compitiendo y darle oportunidades a otros niños. Como ven, los padres de familia han hecho un esfuerzo para presentar a los niños como debe ser una delegación. Tenemos dos uniformes CAI, dos uniformes deportivos que vamos a participar en el campeonato, el buzo de salida. Asimismo, me parece que vamos a recibir de parte del Consejo un juego uniforme más que nos va a servir para la presentación, la distinta presentación que podamos tener. Aparte del Campeonato de Pol Chester, hay otras invitaciones locales que hay en Nueva York, que vamos a hacerlo también recién por primera vez, vamos a participar en partidos amistosos. El niño Nicolás González agradeció el apoyo de los padres y autoridades. En primer lugar, buenos días a todos, buenos días a los regidores, al alcalde y al presidente. Y agradecer por todo el apoyo que nos han dado y también al pasaje. Y también a la señorita, a los señores que nos han apoyado también con las rifas. Gracias. Por su parte, el alcalde de distrito, doctor Juan Álvarez Andrade, resaltó la unión de los directivos para trabajar en beneficio de la niñez. En esta oportunidad, los niños van a tener la suerte que a temprana edad salgan al extranjero a competir con niños de otro país, donde van a medir la capacidad deportiva que ustedes han adquirido, porque muchas veces cuando estamos en el mismo ambiente, no nos damos cuenta de nuestra realidad y lo que les va a servir a ustedes es para que vayan fogueándose, como se habla en el argot deportivo, y que su realidad la van a vivir allá y que les va a servir para su futuro. Yo quiero agradecerles a los directivos quienes siempre están velando por el deporte de la niñez. El director técnico Sergio El Chacal Silva agradeció el apoyo de la Municipalidad de Chancay. Está previsto para la una de la mañana del día 26, así que estamos viendo con toda la seriedad del caso, porque este es un campeonato serio, donde no vamos a representar a Torreblanca y uno, vamos a representar a la ciudad de Chancay, y aprovechar la oportunidad que me brinda para poder agradecer a todo el municipio comandado por el alcalde, por el apoyo que han dado para poder, niños que no teníamos la posibilidad económica para poder comprarle los pasajes, y creo yo ha sido algo motivante y un agradecimiento del caso para el alcalde y poder que ellos viajen. ¿Hace cuánto tiempo se han venido preparando? Uy, este no es una escuela, es una institución de menores, de que comandado por el señor Jara, secundado por el señor Juan Carlos Vélez y el señor Carlos López. Entonces, nosotros tenemos casi cinco años formados ya, o sea, todos los años nosotros trabajamos y participamos campeonatos competitivos para que el nivel de los jugadores puedan crecer. O sea, es importante que el niño tenga campeonatos superiores de nivel para que ellos vayan mejorando su conocimiento, su aprendizaje, y poder mañana más tarde, algunos de ellos sean profesionalmente. Y creo yo que hay varios jugadores que, del tiempo que vengo trabajando con ellos, mañana más tarde, defenderán las camisetas como lo defendió en la ciudad de Chancay, como Salvador Serguero, como Papel Cáceres, el Nero Cáceres, el profesor Lucho Pau. Entonces, yo creo que no estamos en un camino, estamos en un camino correcto de poder ayudar al niño, principalmente como persona. El niño tiene que ser una buena persona y puede ser un gran deportista. El niño tiene que ser un gran deportista.